Y este es un tributo para el grande de Matamoros Que suene Cuando cruzaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar silva así la pedí su mano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de dos de meses Sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece Se enfermo de gravedad Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito Justo al año de casados Con la cara de angelito Pero cola de pescado Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos Que será gordita Como será no lo sé Será bonita Será bellota Como será no lo sé Será flaquita Será gordota Como será no lo sé ¿Y no que no? ¿Y no que no? Ahora que siento que yo estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Que estoy acabado Y hice tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribas la herencia Que voy a dejar Rápulo los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí Mi corazón Amaría toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa Toda Toda mi tristeza A la fiel herencia Todas mis caricias Que arrancó el amparo Nada por infiel Es mi testamento Que yo formule Y vas a dejarlas A todas contentas Es mi testamento Que yo formule Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que yo formule Y vas a dejarlas A todas contentas Es mi testamento Que yo formule Y vas a dejarlas A todas gozando Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila 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 baila